bebé flambe el lanza show y explosión de polvo llama esta carta es súper buena para los laval bueno en resumen lo que estamos buscando son el fénix cualquier carta del nefis el fénix la devota y otro otra donación muchas gracias por esa donación y el hito de peperón y quiero la carta de su amor pues muchas gracias joven muchas gracias por esos dos dólares y ojalá en algún momento tengas la carta de su amor ojalá pero bueno todo lo fénix debería debería tocar siempre abro de un en uno al inicio por si sale algo y reinicio ok un síncron flambe este si se usa así que creo que va a ser útil otro a ver vamos a gastarnos las nueve mil gemas capaz con tal de que salga el mazo del pollo del mega ultra pollo fase 2 super saiyajin blue ojalá ojalá salga el mega ultra pollo super saiyajin blue o creo que hicimos el ritual del mega pollo boom a pensé que era el mega pollo a me había emocionado pensé que era el pollo bueno devota de nefis pollo es pero no no es la no es el mega ultra pollo pero la chica que come pollo no que come pollo frito en super saiyajin blue pero bueno solo que nos toque un pollito un pollito dame un pollito solo solo pide un pollito ok monstruo vainilla un erizo arquero horror vamos vamos a no es un monstruo no es un monstruo de ritual pero bueno si es el gorila creo que vale la pena también a no el oso el oso el oso siempre me confunde entre gol ir el gorila y el oso en la caja grande cuando dice su análisis también me confundí le dije gorila al oso y me los confundí vale pero esta carta es buena hubo un momento en el tsg donde los fire fees eran buenos y fue gracias a esta carta que destruye monstruos no está destruye si destruye monstruos no si monstruos es buena es buena para su arquetipo es buena y yo ignorando lo en el análisis comedor de trampas me tocó este este bebé también es bueno este bebé mata can cartas trampas continuas del adversario sin boca especial mira reiniciaría si fuera mi cuenta yo reinicio porque yo quiero dos osos pero como el muchacho me dijo que busque el pollo pues vamos a buscar el pollo pero el oso buena carta el dragón archidemonio también es buena carta y quisiera que toque pollo 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 refractiva refractiva es refractiva lo veo tres trolls trolleando amigos míos tres trolls tres trolls trolleando que trolazo conami que trolazo en vez de darme el pollo me da los trolls que trolazo que trolazo a la casa claro que sí si hubiera sido el pollo refractivo me hubiera pues me hubiera no sé hubiera acabado el directo y ya y me iba a jugar la lotería o algo así pero pero bueno otra brillante otra brillante un sincron dragón archidemonio boom el dragón archidemonio amigos míos el dragón rojo archidemonio archidemonio is here está en la casa el dragón rojo archidemonio yo estoy enfermo y literal no parezco tío no estoy todo hype gracias con a mí por sacar una caja cuando estoy enfermo en vez de irme al hospital directo papi bebé flamble jenex despertar de nefis atac gainer que esta carta es súper buena en el tcg para los heroes pero en duelix no sirve para nada pero bueno está buena está buena está buena está buena le aumenta mil atacó un sincro está guapa dragón archidemonio refractiva pero ningún rastro de nuestro pollo amigos ningún rastro del pollo te trolearon papá dice pues sí brother qué trolazo con a mí pero bueno dame dame un pollo y reinicio porque ya me ha tocado cosas buenas defensora de nefis quiero el pollo y ya yo soy feliz uy ese curivo me está haciendo ojitos ese curivo dice que te va a tocar algo bueno por favor uy mala puntería esta carta trampa es muy buena muy buena carta tech para el siguiente formato cuando esta carta es activa bueno cuando una carta es activado efecto de tu adversario seleccionas una carta en el campo que no sea esta carta y la destruyes o sea destruyes una de gratis está guapa y pueden ser magias, trampas, monstruos, lo que quieras y se puede usar en cualquier mazo está, está mamón está, está bonito, está bonito no me quejo buena, buena staple vamos vamos, vamos, vamos uy salió, salió ahí un SR ahí una, una waifu una waifu waifeable salió por ahí pero no la vi por favor pollo pollo el pollo is here no, no no otra vez tu brother tres trolls trolleando va a estar en la miniatura de ley pero bueno mira me salió esta, esta dama de de los Laval muy buena para su mazo obviamente porque para otro mazo no pero para su mazo está buena están saliendo cartas buenas están saliendo buenas pero bueno todos queremos el pollo y ojalá nos toque el pollo compartan el directo con sus amigos amigos por favor compartan el video también si están viendo lo resubido porque esto lo voy a resubir como un video aparte para que no se pierdan el pack opening dragón de rastas se puede usar para dracunidad se puede usar para mazos de dragones genéricos así que no está malo no es malo no es malo pero no es un pollo y en este y en este canal buscamos pollos así que vamos a ver ok nada bueno nada bueno trampita vamos hoy nos está saliendo el pollo hasta ahorita nos están saliendo todo bueno miren hemos tenido cartas buenas hemos tenido el dragón archidemonio que es la carta insignia de la caja y hemos tenido al oso que es una de las cartas más fuertes para el siguiente formato pero nada del pollo y ya me estoy desesperando porque queremos pollos sabes bien 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 la otra carta staple de la caja esta caja tiene muy pocas staples pero si te salen las pocas que tiene pues genial ok va tengo dos staples las otras que me faltan son el living fossil y el dark bright de ritual solo tengo dos así que aún necesito uno así que tengo que seguir abriendo la caja vamos la dama la dama laval ok terminaré armando laval seguramente luego de comprar la caja voy a probar los decks obviamente si quieren hacemos sala o quieren que los juegue en en pp ustedes ustedes eligen después de todo ya que hace mucho tiempo no juego con ustedes así que pues puede ser una sala bien ahí está el tercer ritual vamos no hay soborno oscuro dark bright bueno carta tech es es buena si hay mejores también sabes solo quiero el pollo y puedo reiniciar ya me tocó lo mejor de la caja bueno el pollo y el living fossil a mi me gusta me gusta mucho el living fossil porque es una carta que a futuro te puede servir para extender combos vamos konami tu sabes que quieres no no me quiere dar nada el konami hermandad de puño de fuego ok campo de conducción fundido ok para los laval esta viene genial vamos el dragón de los lavalval bueno mira me ha tocado todo de laval ahora que lo pienso me ha tocado todo de laval no es un mazo que me interese mucho pero de que lo subiré lo subiré el tenedor vamos a la discípula del pollo pero ningún rastro del pollo super soy de in blue último mira últimos 10 sobres y luego empiezo a abrir de uno en uno porque la verdad quiero el pollo para probarlo el pollo está súper guapo ahí y tampoco salió la otra copia del sr pero bueno vamos ay el vice dragon nos están saliendo todas las urs de la caja menos la que queremos pero bueno está muy buena carta para los incros vamos 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 no 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 salió el pollo porque bueno en uno en uno para no hacer todas las gemas muchachos tenemos que si este es el pollo ah ya queremos el pollo queremos el pollo queremos el pollo tenedor no también comenten ustedes que carta les ha tocado en los primeros sobres o que carta buscan de la caja cada persona busca lo que quiere al final hay gente que juega laval en físico y pues busca los laval o tal vez hay gente que solo busca pues las staples o los firefeats cada quien busca lo que quiere vamos pollito konami por favor dame un pollo un pollo la brasas no no está el dragón marihuana ok que mala suerte tío siempre siempre la carta que quiero está al fondo puro puro pum vamos el pri en serio iba a decir el primo is here pero no sigue en la caja señorita no puedes llamarme al pollo por favor llámalo llámalo llama al pollo llama al pollo te lo ordeno llama al pollo eh comparte ese pollo dice me voy a armar el deck del pollo alexandrita que tal compañero como estas hace mucho que no te veo desde mi deck desde mi primer deck yo jugaba con alexandrito a 3 en todos mis decks literal yo ya dejo la caja el pollo no va a salir si no salen estos 10 y si este es el pollo me va a dejar en ridículo literal ah vale hermandad de puño de fuego espíritu o kiss no es lo borre que buscamos dame un pollo por favor no no joven dame un pollo dame un pollo dame un pollo dame un 3 oportunidades de que hubiera sido el pollo y no fue el pollo dame un pollo pollo pollito ah no salió el pollo que paso una ur 4 sr y sin el rastro del pollo compramos todo confirmamos o no ah y otro de estos que nadie quiere palomita ah y si hubiera sido la paloma hubiera sido épico no otra refractiva oh my god oh my fucking god y la buena y la buena con nami que esta pasando wepon con nami con nami bueno esta carta se va a jugar de que se va a jugar se va a jugar wey ay wey segunda refractiva de la caja tío valió la pena valió cada maldito centavo mira si este no es el pollo es el pollo ya el pollo super seguin blue wey por fin por fin ya ya hi hi hello pollo hubiera salido refractivo no pero bueno ya chao caja mala no chao ya boom the penguin party y ahí está y no salió el living fossil me hubiera quedado para abrir el living fossil nada pa que lo importante es que tenemos el pollo y la verdad el living fossil actualmente en tcg si sirve pero en duelings de momento pues me ultimas 500 gemas y nos acabamos las 9999 así que pues a ver que sale si sale otro pollo recuperamos la fe en la humanidad si sale un living fossil podría también recuperar la fe en la humanidad si sale pues un gorila también también con un gorila me voy por satisfecho ah bueno tenemos como 3 copias de la staple así que vale 4 copias de la staple vale y una refractiva ojo 5 copias de la staple una mentira para el autoduelo alexandrita es la mejor opción claramente 2 repetidas en serio que mala suerte pero bueno ya tenemos las 4 una refractiva ojo tenemos 3 alexandrito 2000 ataque para autoduelo bastante guapo vamos pollito ah la chica del fuego esta pero creo que es la tercera la tercera tengo 3 de esto de los laval tengo de esto también que se usa 3 bueno a 2 tengo 2 de los laval pues también saque su sincro así que el deck del laval me lo puedo hacer el deck del laval lo tengo completo el firefeast también lo tengo completo tengo el al oso un segundo oso vendría bien segundo oso o pollo pero bueno a ver segundo osito o pollito 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 en serio si me ibas a dar una carta que yo quería mínimo hubiera sido el pollo pero bueno el oso el oso telita es buena carta telita con el oso pero bueno pollito no te me escondas no te voy a comer pollito el pollo y el oso vale madre se salvó el opening el mejor opening de la vida ya ya se salvó el puto opening reinicia caja vamos reinicia caja que más queda de los demás si reinicio yo reinicio recomendación reiniciar ya tengo 3 de cada magia de los 5 solo necesitas uno este no sale reiniciar para tener tercer pollo seguramente tercer oso y si te ha gustado mucho el video que acabas de ver recuerda dejarle tu like comentar y por supuesto suscribirte a este bonito canal además si quieres estar informado y al tanto de todo lo que se suba en este bonito canal recuerda darle a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que se suba un nuevo video o estemos en un nuevo directo y también si eres un gran fanboy de mi persona puedes seguirme en twitter o en facebook en twitter estaré también subiendo todos los videos que publique en este canal y en facebook estaré llenándole sus muros de memes así que bueno espero que les guste mucho y sin nada más que decir ahora si me despido muchas gracias por el apoyo los quiero chao chao